Joao Claudino Di Sousa es un sin techo que se gana la vida en las calles de Sao Paulo. En muchas ocasiones se ve obligado a pedir dinero a transeúntes y conductores. Desde hace un tiempo recibe cada vez menos ayudas en efectivo y más transferencias vía PIX. Es muy fácil para cualquiera. Inclusive un sin techo puede usar PIX, porque no es algo difícil de conseguir. Este método de pago electrónico fue lanzado en noviembre de 2020 por el Banco Central de Brasil. Y se ha convertido en el segundo medio de pago en el comercio electrónico según una consultora. Los usuarios destacan su inmediatez. Cuando apuntas en la cámara del celular así, aparecen todos mis datos. Mi nombre, la cuenta, todo. Y es rápido. En unos segundos se escanea de forma automática y listo. Solo tienes que teclear la cantidad. Por ahora se utiliza para transacciones con montos relativamente pequeños. Cómo hacer donativos o comprarse un refrigerio. Cosas que antes se pagaban en efectivo. Este sistema es especialmente ventajoso para los comerciantes, pues sus tasas son mucho menores que las de otros medios de pago electrónico. También les ahorra los riesgos que implica manejar grandes cantidades de efectivo. El dinero puede perderse o se lo pueden robar. Mucho más fácil en PIX, porque todo es más seguro. Tiene mucha seguridad, código de acceso. Las tarjetas bancarias funcionan hoy en día con el sistema de pago sin contacto y a mucha gente le roban la tarjeta. Pero no todos son ventajas. Sus detractores aseguran que el acceso desde el teléfono facilita otros delitos, como los secuestros exprés. En todo caso, su masividad se explica porque en Brasil hay más de un celular por persona. ¡Pay ahí! Gracias.